Continúa el enfrentamiento entre alcaldes, mientras el alcalde Carlos Jiménez firmaba un acuerdo para contratar 250 trabajadores adicionales para rastrear personas con el virus. Otros municipales criticaron su gestión. Desde la Alcaldía de Miami, Adriana Navarro nos amplía. Adelante. Muy buenas noches. Efectivamente, aquí en el Ayuntamiento de Miami se han reunido varios alcaldes de diferentes ciudades del condado para hacer un anuncio. Y es que están solicitando al gobernador de la Florida que les apoye con 500 empleados que puedan rastrear a aquellas personas que tienen el coronavirus. ¿Dónde trabajan? ¿Con quién se relacionan? Para así identificar dónde están los focos de contagio y tomar medidas al respecto. Nos da a nosotros, a base de categorías, de dónde está la persona empleada, de qué es la amistad, la relación, en cuál la persona lo recibió y cuál es el sitio donde piensa que recibió el virus. El alcalde de Miami, Francis Suárez, junto a los alcaldes de Hialeah, Miami Beach y Miami Gardens manifestaron hoy su preocupación por la escasez de rastreadores de contactos en Miami-Dade y por la manera que tanto el estado como el condado están manejando esta pandemia en un momento en el que los números continúan incrementando significativamente. Y lo que le estamos pidiendo al gobernador es más ayuda, más personas para hacer el seguimiento porque esa es la única manera de tener información realística para hacer decisiones en estos tiempos difíciles y no decisiones como se acaban de hacer de cerrar restaurantes sin tener ningún tipo de evidencia o número para poder defender esos puntos. Los alcaldes lamentaron la falta de coordinación entre el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, y las autoridades municipales, por lo que ellos mismos se pusieron en contacto con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, para solicitarle al menos 500 rastreadores de contactos que les permita recibir información sobre las personas contagiadas y así tomar mejores decisiones. Él se ha comprometido a darnos esos recursos lo más rápido posible y tenemos que esperar, pero queríamos hacer la pedida pública y también queríamos explicar que el seguimiento que empezó en los 90% de los casos ahora está en 17% de los casos y eso debe de preocupar a todos los residentes de nuestra comunidad. Además expresaron su preocupación ante la nueva medida con tal de cerrar los restaurantes y el alcalde Suárez manifestó su intención de llamar directamente a Jiménez para tratar estos temas. Es difícil no criticar a alguien cuando nos consulta y cuando toma una decisión sin la evidencia necesaria para justificarlo y por eso yo voy a llamarlo, yo voy a tomar la iniciativa de llamarlo porque la realidad es que esto no puede continuar. Casi paralelamente a esta rueda de prensa, Carlos Jiménez envió un comunicado explicando que firmó un acuerdo por 14 millones para la contratación de 250 trabajadores adicionales que se encarguen del rastreo de personas con coronavirus. Miami Day reportó hoy 1.987 casos nuevos de coronavirus, dando un total de 55.961 personas contagiadas y más de 1.000 muertos. El estado registró 8.935 positivos nuevos, con lo que ya ascienden a 232.718 los casos y más de 4.000 fallecidos, de los cuales 120 murieron en las últimas 24 horas. Y hoy el alcalde de Miami, Francis Suárez, tuvo una reunión virtual con propietarios de restaurantes para hablar sobre esta nueva medida, conocer sus inquietudes y ver qué se puede hacer al respecto. Soy Adriana Navarro para América Noticias.